A ver si me deja pasar el colega, ahora ya somos 3 o 4 personas pasando, porque primero se me ha encarado un poquillo, primero se me ha encarado un poquillo, venía y me ha sorprendido, y por eso yo digo, espérate un poco y ya está, ya se ha decidido, pero ahora yo sigo y ya está, cada uno es su camino, pero me ha dado un poco porque lo he encontrado de sopetón y me miraba así un poco así y digo, hostia, digo, espérate, vuelve para atrás un poco, bueno, pues yo me interesa que vaya para atrás, yo me interesa que vaya para atrás, venga, pues voy, voy a seguir ya mi rollo, pero es que me lo he encontrado de sopetón, yo iba con mi música y se ha venido un poco así enfrente mío, cago en la hostia y digo, tira para atrás, tira para atrás, pero ya está, ya está, él a su rollo, ya no se ve, pero en el momento que nos hemos encontrado, pues se ha encontrado un poco como atacado, ya está.